...contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Ya viene el gol, ya viene! ¡Rafa Gol! ¡Narrando la jugada! ¡Rafa Gol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate de lunes a viernes, 12 del día, a 3 de la tarde, a través de 910 AM en la ciudad de Medellín. Y a través de nuestras plataformas en Facebook Live, Rafa Gol al aire, en YouTube, Rafa Gol Linares. Y en nuestra emisora online, nuestra emisora virtual, 24 horas, www.rafagol.com. Bueno, estamos aquí y recordando mucho por este tiempo las palabras del Señor que dice, Si se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra, en estos momentos, está enferma. El apóstol Pablo dice que está con dolores de parto, o sea, se retuerce cuando hay tanta maldad, cuando hay realmente tanta injusticia. Y esos retorgijones de parto, los estamos viendo en estos tiempos, con las pandemias, con todo lo que estamos viendo. Por eso, hay que volvernos a Dios definitivamente de todo corazón. Como dice, entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, precisamente hoy no nos acompaña en el CED Luciano González, no nos acompaña en el CED Donel Quilabo, por eso. Porque la pandemia también nos tocó la puerta acá, pero ya los médicos dicen que la próxima semana les van a dar de alta. Así que los esperamos el próximo domingo en el debate y a mitad de semana en el superdebate de radio. Y don Juan Diego, en estos momentos, está en la transmisión que estamos realizando del partido de Nacional y Equidad en el Estadio de Techo en Bogotá. A esta hora pierde Nacional con la equidad 1 por 0, 1 por 0 con el gol de Hansel Zapata. Está perdiendo Atlético Nacional 1 a 0. Bueno, ya enseguida vamos a ver cómo está formando Nacional, cómo arrancó ese partido que se está realizando a esta hora. Quiero invitarles para que nos marquen ya nuestras líneas telefónicas 236-4204 y 018-051-5015. Las líneas que tenemos habilitadas para que usted en esta noche participe entre los hinchas del Medellín. Hoy tenemos la camiseta roja, la semana pasada regalamos la blanca de visitante, pero hoy tenemos la roja. Y usted, hincha de Medellín, quiero que se gane esta camiseta. Llamando a nuestras líneas 232-4604 y desde fuera 018-051-5015. Hoy no hay pregunta, pueden llamar y listo. Y entre los hinchas de Nacional también tenemos un reloj Di Mario, la precisión suiza, que estaremos entregando entre las personas que llamen hoy. Ahí está el reloj para que participen. Llame ya y participa de los premios. Bueno, seguimos hoy, ya se jugaron todos los partidos de los cuadrangulares finales, de los cuadrangulares. Ya empezaron los mata-mata mejor, ya empezaron los mata-mata en estos momentos. El Nacional está perdiendo con la equidad, partido complicado, siempre dijimos que la equidad es enredador. Y en este momento le gana Atlético Nacional. Esperamos que Nacional pueda remontar el partido porque la otra semana es el partido de vuelta acá. Y chao, y no sabemos si va a ser aquella porque la Atanasio está en remodelación. Entonces vamos a ver qué dicen. Pero antes me voy a la polémica, me voy al debate. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Mire, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, y necesita vender, le compramos su carro. Si usted vende su carro, nosotros se lo compramos, sí, señor. Y le vendemos también su carro. Lina León Auto lo hace por ustedes. Visite los trámites engorrosos y te hacemos mucho más fácil la venta. Estamos en Movicentro, sí, señor. El teléfono local 136 y el teléfono para que llame a Lina León Vehículos. ¿Dónde es? El teléfono 313-658-8163. Repito, 313-651-8163. Le compramos su auto y le garantizamos la venta. Bueno, estamos en el superdebate. A esta hora saludo a, en la mesa de la polémica del debate, a don Gustavo Osorio Salazar. Don Gustavo, buenas noches. Bienvenido. Hemos tenido fútbol toda la semana, ¿no? Claro. Gracias, Rafa. Le doy también gracias a Dios por todo primero. Y bueno, estamos recordando a nuestros soldados. Nuestros soldados que se vienen recuperando y esta semana ya estarán con nosotros. Porque la semana comienza hoy, así que en este comienzo de semana tendremos ya a nuestros compañeros al aire. Y en mitad de semana tendremos el partido de Copa Libertadores de América, en donde Atlético Nacional jugará frente a Nacional de Montevideo en el Parque Central. Parque Central de Montevideo. Allá recibirá Nacional de Montevideo a Atlético Nacional. Nacional de Montevideo viene de perder 1-2 frente a Argentinos Juniors en la cancha de la Paternal. Mientras que Atlético Nacional dio buena cuenta en la ciudad de Pereira de Universidad Católica. Así que es el segundo partido, la segunda salida de Atlético Nacional, pero en esta oportunidad en condición de visitante. Nosotros que vimos el primer tiempo y que lo transmitimos con el relato del mejor gol de Colombia, Rafa Gol, podemos decir que Nacional no jugó mal el primer tiempo. Tuvo la posesión de la pelota, pero sí pudo haber hecho más en ataque. Pudo haber hecho más en ataque y por allí hacer algún gol. Aunque en el primer tiempo, la jugada más clara de ese primer tiempo la tuvo equidad en un cabezazo. Allí a quemarropa en los 5'50 que sacó muy bien el arquero Aldair Quintana y por eso se constituyó la figura del primer tiempo. Ya el gol vino en el segundo tiempo, minuto 66, con Hansel Zapata. Entre otras cosas, Hansel Zapata, oiga, parecía que estaba de centro delantero porque fue el hombre de varios cabezazos en el área en el primer tiempo y fue el hombre que más exigió al arquero Aldair Quintana. Y ya consiguió el gol en el segundo tiempo porque él apareció en la posición de Diego Erazo, que entre otras cosas este jugador Diego Erazo lo debe pedir Independiente Medellín. A ver qué pasa. Ya tuvo una pasantía por el Medellín y o nació para el fútbol en Independiente Medellín, no rindió, lo presaron por Alba y Edupar, volvió como goleador, pero en el Medellín no ha podido. Pero ahora yo creo que ya más maduro sale goleador en la equidad, también fue goleador en Atlético de Bucaramanga. Yo creo que Bolillo lo debe tener por allí en los planes. Ya hablaremos de lo que piensa Bolillo, lo que piensa el presidente Independiente Medellín, pero Nacional yo creo que todavía tiene tiempo para empatar este partido en Bogotá porque la derrota no le viene bien. Así defina la serie en el estadio Atanasio Girardot el próximo domingo. Bueno, y en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, le damos las bienvenidas ahora a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. A ver, Augusto. Hola, don Rafagol, compañeros televidentes, un placer saludarlos antes de Nacional y Medellín. Déjame decirle que nuestros grandes tenistas y mundialistas como Cabal y Farrad hoy han ganado el ATP de Barcelona y no hace mucho ganaron el ATP 500 de Dubái. Así pues que nos siguen dejando en alto nuestros tenistas internacionales. Y la otra noticia, la última que se conoció el viernes por la tarde, lo dimos a conocer en nuestro programa El Superdebate de Rafa Gol sobre las eliminatorias suramericanas. Se ha reunido la FIFA y la Comeol y dice tienen que jugar partidos eliminatorios antes de la Copa América. Sí o sí, ha dicho la FIFA y ha dicho la Comeol. Así pues que nos saltamos a la fecha séptima y octava. La quinta y sexta quedan por ahí para septiembre, octubre o noviembre. Pero por ahora nos va a tocar enfrentar de visitante a Perú y recibir a la selección argentina, mi estimado Rafa Gol. Así pues entonces, ¿qué se adelantan estas dos fechas antes de la Copa América? Yo no sé dónde las van a meter seguramente en la última semana de mayo porque es que la Copa América arranca el 11 de junio. Estamos ya encima de la Copa América que ha dicho el gobierno colombiano. Sí, y el gobierno argentino por presión, Rafa, política de los representantes a la Cámara y los senadores le dieron al presidente Alberto Fernández, tenemos que hacer la Copa América como un ente distractor en Argentina ante este COVID también que está subiendo una barbaridad en toda Argentina. Así pues entonces se realiza la Copa América compartida entre Colombia y Argentina, mi estimado Rafa Gol, ¿no? Sí, porque la noticia que se dio a conocer esta semana era que Argentina renunciaba para que Colombia hiciera la Copa y aquí ni cortos ni perezosos, aquí ahí mismo nos pusimos manos a la obra y habilitamos el eje cafetero, entonces se habilitó la Plaza de Pereira, de Manizales y Armenia a las que ya estaban establecidas como era Bogotá, Medellín y Cali, Barranquilla. Pero entonces recapacitaron en Argentina de la importancia del evento. Aquí lo debemos hacer con todos los juguetes de una vez porque la infraestructura la tenemos. El problema es que aquí el COVID también está avanzando a pasos agigantados y esto nos está convirtiendo en un problema. Por eso es que se han venido tomando tantas medidas que ha tomado el gobierno para evitar que siga propagándose el contagio. Por eso vienen tantos encierros en los próximos días. Y finalmente ayer el ministro de Salud ha dicho viene Copa Libertadores, Copa Suramericana, Copa Libertadores, Copa América. Nosotros vamos a colaborar al máximo. Es de interés nacional. El fútbol es de interés nacional. Nosotros no podemos seguir colocando cortapisas. Vamos con todos los vistos buenos, Rafa. Por supuesto, con todos los temas de autoseguridad, bioseguridad y todas esas cuestiones para evitar más que el contagio. Pero la pregunta que yo me hago es, Rafa, si la liguilla acá en Colombia termina el 30 de mayo, 30 de mayo, ¿cuándo vamos a jugar esos dos partidos de eliminatoria? ¿Tendría que ser en la primera semana de junio? ¿Tendría que ser en la primera semana de junio? Sí, primera semana de junio va a dejar una semana para descansar y que las elecciones, unas se vayan para Argentina y otras se vengan para Colombia. Lo veo muy complicado. Realmente esa fecha la veo embolatada por parte de Colombia. Y promete el presidente de la FIFA que va a hacer obligar a prestar a los jugadores suramericanos que están en Europa que vengan a sus elecciones y que vengan con titulares a la Copa América, tanto en Argentina como en Colombia, dice el presidente de la FIFA, tienen que estar los titulares. Ninguna selección va a ir con suplentes o con alternantes, Rafa, me parece una buena detención de la FIFA. Bueno, a esta hora se juega el partido entre Nacional y la Equidad. Vamos a ver la nómina de Nacional con la que está enfrentando a la Equidad en Bogotá. Así está formando a Atlético Nacional para este partido. Aldair Quintana, Jonathan Marulanda por derecha, Danovis Manguero por izquierda, Emanuel Oliveira y Jason Perea como centrales, Michael Chacón y Brian Rovira, Alexis Castro, Harlan Barrera, Vladimir Hernández y Jonathan Alves en la zona delantera. Bueno, así empezó Nacional con esta nómina enfrentando al equipo de la Equidad. El primer tiempo culminó 0 a 0, pero en el segundo tiempo vino el gol del cuadro asegurador del maestro Alexis García. Por tanto, el equipo de la Equidad está formando de la siguiente manera. La Equidad formó en este partido con el arquero Cristian... Bonilla. Cristian Bonilla, Walmer Pacheco, estuvo también... O está mejor. Jean Pestaña. Jean Pestaña, Jefferson Mena y lateral izquierdo Torralbo. En la mitad de la cancha, Pablo Lima, el señor Larry Angulo, Hansel Zapata, Colina, el jugador venezolano, Hansel Zapata, que fue el hombre más desequilibrante en el primer tiempo como extremo por la derecha, Diego Heraso, centro delantero, y también estuvo el muchacho... Daniel Mantilla. Daniel Mantilla, que lo conocimos en el Real Santander. Bueno, esa es la formación. No, que estuvieron. Están, señor Osorio. Están en este momento. El gol, ¿a qué hora vino? El gol vino en el minuto 66 de Hansel Zapata, jugador que, entre otras cosas, tuvo una pasantía por millonarios, no le fue muy bien, pero hoy ha sido la figura del encuentro porque en el primer periodo por allí exigió, fue el hombre que más exigió al arquero, Aldair Quintana, tuvo un remate ahí a quemarropa en los 5.50 que salvó muy bien Aldair Quintana, pero ya en el segundo tiempo el hombre convirtió el gol minuto 66 y con ese gol gana la equidad. Hay que recordar que el Nacional tiene seis titulares hoy, ellos son Aldair, Oliveira, Danovis, Brian Rovira, Harlan Barrera y Alves. Está combinado el equipo, pero ahí de los combinados hoy una figura en el primer tiempo como Jonathan Marulanda, espectacular por el sector de derecho y también importantísimo Vladimir Hernández. Yo lo dije antes de comenzar el partido, antes de comenzar el partido porque a esta hora todos somos generales, antes de comenzar el partido uno de los primeros micro comentarios que hice en la transmisión de Rafa Gol en todas las plataformas de internet, dije que el técnico se había equivocado, tenía que poner al menos los primeros 45 minutos para definir la serie al Rifle Andrade, al Rifle Andrade, porque una cosa es Rifle Andrade y otra cosa es, claro, generando fútbol, socio de todos y otra cosa es Harlan Barrera. Harlan Barrera por momentos, por ráfagas, dio juego, dio juego, pero es muy diferente a tener el Rifle Andrade que es más constante en ese llevar el equipo de la mano, en poner los pases gol, en filtrar balones por entre los defensores, en fin, que es muy diferente tener al Rifle Andrade. Y aparte de eso nos encontramos con que el señor Alex Castro, el hombre que actuó por la derecha, muy mal o mal, mal, porque a él lo vimos en dos equipos, Deportes Tolima y Alianza Petrolera, desbordando, poniendo pase gol como extremo por la izquierda con su perfil, porque hay jugadores a los cuales se les cambia el perfil y se sienten incómodos, usted le cambia el perfil a el Rifle Andrade no se siente incómodo, a Vladimir Hernández no se siente incómodo, pero usted le cambia el perfil a Harlan Barrera o al señor Alex Castro y se siente muy incómodo por esa banda derecha, perfil zurdo y él no engancha bien para la pierna que maneja, porque ahí es donde él tiene que enganchar de la derecha hacia el centro para buscar ese perfil y se siente incómodo fuera de eso lo referencian. Entonces, por allí se perdió Alex Castro, al menos en los primeros 45 minutos. La irregularidad de Harlan Barrera fue el sinónimo de nacional en los primeros 45 minutos, su falta de constancia. Hombre, ese jugador Rafa tuviera constancia y amigos inteligentes estaría en Europa Harlan Barrera con la calidad técnica que tiene, pero definitivamente son altibajos, como la mayoría de los jugadores colombianos lamentablemente, ahí está reflejado Harlan Barrera y constantemente en todos los partidos amarilla, empezando el segundo tiempo amarilla, alegando, alegando constantemente así pues entonces que ese jugador tiene que madurarlo un poquito más de la parte superior, mi estimado Rafa. Bueno, hoy nacional está hablando con una nómina combinada porque en semana, el día jueves enfrentó, el día miércoles en la noche enfrentó al equipo de la Universidad Católica de Chile y lo doblegó 2 a 0. Realmente, en poco tiempo nacional, en 8 minutos nacional, definió el partido, 2 a 0, cuidó la gente para el partido de hoy, pero no ha podido, está por terminar el partido, faltan 2 minutos. Rafa, le aclaro, es el partido que viene que es el miércoles en 72 horas, partido que jugó nacional en Pereira fue jueves. Por eso, jugó el jueves y ganó 2 a 0 el partido, lo jugó nacional y ganó 2, ¿cómo? No, y con autoridad ganó, ganó con autoridad, con jerarquía, así lo haya definido en 10 minutos, mire que en el segundo tiempo nacional controló el partido, le hizo fútbol control y a mucha gente no le gustó, pero nacional estaba cuidando algunos jugadores y los jugadores también se estaban cuidando de cara a esta liguilla que comenzó para nacional en el día de hoy y también se cuidan y lógicamente se cuidan para el partido que viene de Copa Libertadores el próximo miércoles allá en Montevideo. Y gol del Yeye Duque y Yeye llega dentro de ese top 10 extraordinario, el primero es Ari Cisabal en la historia de nacional con 206 goles, segundo 3 es 131, luego está Turrón Álvarez con 100 goles, Gustavo Santa con 99, Palavecino 84, Londero 81, el arriero 73 y Yeye Duque con 71 dejando al JJ Galeano ya regado en esa cantidad de goles históricos con el conjunto verde de la garrafa. Acaba de culminar el partido en el estadio distrital de Techo en la capital de la República, perdió nacional 1 por 0 con la equidad, perdió nacional, el equipo de Alexis es complicadito, siempre lo han dicho, el maestrico García ya le había ganado en el estadio de Sipa, claro, le ganó a ella también 1-0, este Alexis García sí es complicado, por eso nacional, para mí tenía que haber salido a ganar el partido con todo, tenía que haber colocado al JJ de entrada y haber colocado al ASDE, ¿sabe cuál es el ASDE bajo la manga que tiene Nacional para jugar los partidos? El rifle Andrade, tenía que haber arrancado con él. Es que si arranca con el rifle Andrade y con Jefferson Duque puede liquidar el partido en los primeros 45 minutos y los guarda para el segundo tiempo ya cuando tenga el resultado, eso hacen los equipos, ahora los técnicos actúan a veces al revés, guardan los jugadores para el segundo tiempo y si en el segundo tiempo ya no puedes darle vuelta a un resultado, mire lo que le pasó a la América, y la América guarda a Jesús Cabrera en el banco y después no le alcanzó para empatarle el partido a Millonarios. Históricamente empata en la equidad nacional en partidos ganados entre los dos conjuntos, 13 y 13 y 11 empates, eso es la historia de dos equipos y definitivamente el maestro Alexis García se la tiene el rojo a Nacional, no tiene la nómina de Nacional, no tiene ni siquiera segundo equipo, no tiene suplentes, sin embargo, tácticamente un equipo que molesta, que incómoda y hoy le ha pasado eso al tanto y más valorable el triunfo de la equidad, viene de jugar en Brasil, Nacional no salió del país, jugó en Pereira el día jueves, el día jueves equidad jugó en Brasil contra Cruzeiro y perdió, perdió 2-1, pero se decía que venían muy agotados, porque además tienen razón, los viajes en Sudamérica es como si le dieran la vuelta al mundo, porque los viajes en Sudamérica son muy complicados para ir a Brasil o para ir a Argentina, se pierde un día entero viajando, otro día un día yendo, otro día de vuelta, así que es bastante complicado y aparte de eso se decía que la equidad tenía jugadores lesionados, Estalimota, Estalimota por ejemplo, Estalimota, pero bueno, Estalimota no es titular, no, pero fue titular allá y a los 10 minutos lesionó, pero normalmente aquí en el campeonato colombiano no es titular, pero yo creo que Guimaraes se tiene que haber equivocado, porque Rafa, ¿cómo es posible que pierda los dos partidos frente a la equidad? Perdió los dos partidos en este año, estamos en el cuarto mes del año y ya equidad le ha ganado los dos partidos nacional en la fase regular y ahora en los play-offs. y acuérdese que ese es un partido mata-mata prácticamente hermano, ya, es mata-mata, es que lo delicado de la situación de este partido Rafa, en eso es el mata-mata, no hay más partidos, no son cuadrangulares, entre los cuatro partidos. Tenía que salir con la formación titular, liquidar el partido después, hacer los cambios respectivos para refrescar y darles descanso a los jugadores que tienen más minutos encima, caso rifle Andrade. Hombre, ¿cómo es posible Rafa que no arranque con Jefferson Duque, que es el goleador en este momento, que está en vena goleadora, vena goleadora, si él no ha jugado todos los partidos, mire que él ha sido suplente por ahí en algunos partidos, así que era para arrancar con Jefferson Duque, yo era los que pensaba que arrancaba con Jefferson Duque y diez más, que a lo mejor dejaba el rifle, listo, pero a Jefferson Duque no lo podía dejar. Y Alves, primer tiempo, ni una opción de gol, ni una opción de gol Alves. Entonces, bueno, lamentable lo del equipo atletico, la derrota en Bogotá, porque ya tiene que pensar Nacional ahorita, es el partido de Copa Libertadores que va a ser el miércoles, en la ciudad, a las cinco de la tarde en Montevideo, en el Parque Central. En el Parque Central de Montevideo, jugando frente a Nacional de Uruguay. Estaremos transmitiendo por todas las plataformas y la voz del Río Grande 910 en el AM para que nos puedan sintonizar. Che de Nacional, el miércoles estaremos desde las cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro la previa por la voz del Río Grande 910 AM y todas las plataformas de Internet. Estamos barriendo por ahí, oiga, nos llegan notificaciones de todo el mundo, nos escuchan por YouTube, nos ven por YouTube, nos escuchan por Facebook Live y nos ven también y por nuestra emisora virtual, Rafa Gol, www.rafagol.com Así que los estamos invitando para este viernes. Y la noticia de Nacional es que Nacional en estos momentos tiene el nuevo presidente, ¿no? Sí, señor. Don Emilio Gutiérrez Gómez es el nuevo presidente del equipo atlético nacional. Véalo ahí, ahí está. Este es el hombre que ha venido al equipo atlético nacional, Don Emilio. El 17 del próximo mes, Rafa, toma las banderas como presidente del conjunto verdolaga. Él venía desempeñándose como director de estrategia y rendimiento del Girona. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en administración de empresas, cuenta con licencia de entrenador de la UEPA. Es técnico de fútbol. Es candidato, dice, es candidato a la licencia UEPA. Pro. Pro, sí, señor. Gestor deportivo, siete años en el City Football Go. Ese es más o menos el palmarés. Ahí lo estamos dejando para que... Desde el 2014, Rafa, desde el 2014 él vive con su familia en Manchester, en Inglaterra, y lleva siete años con el City Football Group. Este grupo, este grupo empresarial, son los dueños de Manchester City, que a propósito acaba hoy de coronarse campeón de la liga de su país, derrotó a Toteján en la final. La liga, que es el Carabao Cup. Son 92 equipos de la primera BSD en Inglaterra y acaban esta mañana de ser campeones ahí en su país. Está el Belburg de Oceanía en este grupo. que no es la premier. No, no es la premier. Está el Yokohama Marinos de Australia, este grupo tiene el Montevideo Torque de Uruguay, al Girona de España, donde viene él, al Chinchú Ginú de China, al Mumbai City de India, a un equipo de Bélgica, al Bolívar de Bolivia y al Insac Troyes de Francia. Así pues que se dice que en un futuro, Rafa, ese grupo compraría al Nacional, que inicialmente mandan a este señor para que haga el empalme, ahora sería una alianza, una alianza por dos años, se dice, donde comprarían más, en los próximos dos años, el 15% las acciones de este equipo a la organización Ardila Lule, harían un intercambio de jugadores jóvenes. Es la primera vez, oiga, es la primera vez que nombran un presidente que es técnico de fútbol, acá en Colombia, que nombran un presidente, y sobre todo con licencia, oiga, con licencia de la UEFA, y ojo a esto, mire, el único que en Colombia tiene licencia pro, UEFA pro, es Juan Carlos Osorio, así que él va por esa licencia, porque en este momento tiene licencia UEFA A, tipo A, pero va por la licencia UEFA pro, lo que quiere decir que él podría ser el segundo en Colombia, después de Juan Carlos Osorio de tener esa licencia, así que él en cualquier momento puede ser técnico, no solamente presidente, sino técnico. Este grupo, City Football Group, nació en el 2013, y están involucrados miembros de la familia real de Emiratos Árabes Unidos, vamos a ver realmente hasta dónde, por ejemplo, la organización, hay muchos hinchas que dicen, no, no estamos de acuerdo que venguen y nos compren el equipo, nosotros tenemos la capacidad, la organización tiene la capacidad suficiente económica para mantenerse, no necesitamos que, porque es que de pronto lo colocarían como al torque de Uruguay, Rafa, valórenos, maduren jugadores y los mejores jugadores los mejores jugadores. No los mandan, no, no, hay que esperar a hablar, de todas maneras, déjenme el perfil ahí nuevamente para que los hinchas de Nacional vayan conociendo quién va a ser su nuevo presidente, ahí está, ese es el nuevo presidente, Emilio Gutiérrez Gómez. Siete años en el City Football Group. Sí, señor. Como gestor deportivo. Y viene, y viene desempeñándose como director de estrategia y rendimiento en el Girona de España, del Girona de España. Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, maestría en administración de empresas y cuenta con la licencia de entrenador de la UEFA tipo A y es candidato a la licencia UEFA Pro. Así que tiene una excelente hoja de vida el nuevo presidente de Atlético Nacional. El tema es que si viene el 17 de mayo a tomar las riendas de Nacional, en mayo lo esperan allá para hacer la licencia pro, Rafa. Entonces, ¿cómo? Viene y firma y se va para Europa otra vez para obtener la licencia pro. Aquí siempre hemos dicho necesitamos presidentes que sepan de fútbol. Ahí tienen uno que sabe mucho de fútbol. Debe saber mucho de fútbol para tener licencia UEFA A y va por la licencia pro. Oiga, yo quisiera, yo a futuro pienso ir por esa licencia, estudiar para esa licencia, a futuro. Bueno, señor Osorio, mire, ya vamos a hablar del partido con Juan Diego Arroyave que estaba en la transmisión en los estudios también, pero en parte porque teníamos que venir a realizar el programa. Hacemos esta ponza comercial y ya regresamos con ustedes para hablar de Nacional y de Independiente Medio. Ya vuelve El Superdebate por Teleantioquia. Condutramites Club, no esperes congestiones y anticipa la renovación de tu licencia de conducción. Antes, 250 mil pesos, ahora, 180 mil. ¿Qué esperas? Promoción válida hasta el 30 de abril. Llámanos, 448-5151 o agenda tu cita en el WhatsApp 311-394-5795. Condutramites Belén Parque, Carrera 76, número 3263. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del Gobierno Nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. La nueva brocha Goya con sistema monoblock me cansa menos, ahorro más y gasto la medida exacta de pintura. Si no pintas con Goya, pues le queda macheteado. Como decimos en el gremio, ahí están pintados. Goya, la aplicación perfecta. Es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar. ¿Dónde tú quieras llegar? A mí un vaso lleno, lleno de leche colanta, de los campos y sábanas, de mincas colombianas. No me den leche extranjera, para mí no es la primera, por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera. ¡Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta! ¡Colanta! Aquí lo pueden ver cómo hemos acondicionado este gran espacio, un espacio cómodo y en la medida que nos vayan llegando las vacunas, poder inmunizar a toda nuestra población. En estos momentos ya tenemos la primera etapa, mayores de 80 años, ya los hemos vacunado en su primera dosis, ya hemos entrado a vacunar la segunda etapa, los mayores de 80 años, y empezamos también la vacunación de los mayores de 70 años. Si viene de la FLA, la etiqueta no se despinta si la raspa. Si no es así, es adulterado. Identifica el licor adulterado y exige siempre el licor legal. Una campaña de la Fábrica de Licores de Antioquia. Unidos, Gobernación de Antioquia. Gorras y sombreros Curazao, Bolívar entre Amador y Maturín, 320-674-6609. Sigue viendo El Superdebate por Tele Antioquia. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta y disfruta de un año o hasta 20.000 kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Retornamos al Superdebate. El programa diferente a todos en radio y televisión. Les quiero recordar que llamen, sigan marcando para que ganen la camiseta del Medellín. Nuestra línea 232-04. Esta camiseta que la pueden llevar ya marcando nuestras líneas telefónicas. el 2-3246-04-01-8051-5015 es las líneas en las líneas que tenemos habilitadas. Y para que se den un reloj de mayo de Atlético Nacional entre las personas, repito, que llamen hoy a nuestras líneas telefónicas. Bueno, seguimos en el Superdebate. Ya tenemos a Juan Diego Arroyave. A ver, don Juan Diego, buenas noches. Acaba de terminar el partido en la capital de la República porque he perdido Nacional. Yo lo vi bien en el primer tiempo. ¿Qué pasó en la segunda parte de Juan Diego? Bueno, Rafa, saludos y bajito de retorno. De verdad que, a ver, ¿qué podemos decir después de este compromiso en el abrazo especial para todos los televidentes, para toda la gente que sigue a Rafa Gola al aire? Y bueno, ¿qué partido tan atípico este para Nacional? Jugó el segundo tiempo tal cual y como fue el primero. Lento, un equipo sin ideas, un equipo que le faltó sorpresa, un equipo que le faltó tener unas salidas más rápidas cuando Alex Castro y Vladimir Hernández son ubicados como extremos para buscar precisamente eso, sorpresa. Poner a Jarlan Barrera para que sea el alimentador, de estos extremos, en lo cual ves que la verdad no apareció, Chacón no apareció, Brian Rovira muy poco, Jonathan Marulanda fue el que más hizo de pronto saliendo por su sector al igual que Danovi Vanguero. cinco cambios, cinco cambios se hizo el técnico para la segunda parte y las cinco variantes la verdad no le surgieron efecto, el ingreso de Iner Quiñones, el ingreso del rifle Andrade, el ingreso de Duque, el ingreso de Brian Córdoba, el ingreso de Sebastián Gómez no fueron suficientes para que Nacional lograra subir ese nivel y lograr empatar el partido. ¿Qué error cometió en un saque de banda? Saque de banda, una pelota en saque de banda, eso es imperdonable y la gana mantilla en velocidad, se va al fondo, centro a las cinco con cincuenta y aparece el jugador de Equidad y con solo tocarla consigue el uno por cero definitivo. Estuvo a punto Equidad y consiguió otro gol, no fue, no tuvo Nacional los argumentos necesarios para poder empatar el partido. Suponemos, y dirá el técnico Guimarães que ese uno cero allá en techo pues es favorable para él, es el partido de ida, esperemos en el partido de vuelta si logra definir, logra conseguir de pronto remontar ese resultado que ostente en contra y de pronto conseguir la clasificación. Pero, partido para el olvido, un partido para el olvido, lento, un partido falto de sorpresa, un partido donde no hubo espectáculo, de ninguno de los dos equipos, hubo algunas piernas fuertes y no pasó de ahí. Lo que mató fue que Nacional se deja conseguir esa anotación y ahí se le complicó la vida para poder hacer el gol. Desgraciadamente perdió este partido en Bogotá en el segundo tiempo después de no hacer un buen partido en techo, Rafa Golo. Bueno, a ver Gustavo. Sí, nosotros vimos el primer tiempo y en ese primer tiempo yo vi muy incómodo a Alex Castro. Entonces le quiero preguntar, Juan Diego, usted que vio el partido de Nacional contra Patriotas en el que el señor hizo goles, hablo de Alex Castro, hizo goles y fue figura, siempre jugó por la derecha con el perfil cambiado o jugó por la izquierda porque en Tolima y en Alianza Petrolera donde el tipo triunfó y destrozaba las defensas, siempre jugó por la izquierda. En Nacional lo veo incómodo por la derecha. En cambio, Vladimir Hernández puede jugar indistintamente por la izquierda o por la derecha, por eso él debió haber hecho ese cambio, pasar Alex Castro a la izquierda y Vladimir Hernández a la derecha. Pero le vuelvo y le pregunto si jugó en la misma posición del partido frente a Patriotas o no. Es que yo creo, Gustavo, que uno de los errores que cometió el técnico es que no varió, no lo hizo variantes, dejó marcados esos atacantes, los dejó marcados en estas posiciones y usted no puede supeditar el rendimiento de dos jugadores porque frente a Patriotas hicieron siete goles. Entonces, usted no puede supeditar eso a esta etapa de finales. Eso que lo repitan es complejo porque en esta secuencia del torneo los equipos están preparados para continuar, están preparados para protagonizar y están buscando protagonismo marcado en el torneo. Entonces, me parece que por ahí el técnico Guimarães le faltó eso, hacer revulsivos, aplicar otro juego a ver qué podía pasar, pero ni los jugadores que cambió pudo encontrar el camino para poder empatar el partido. Muy bien, entonces, no un surtido efecto, el rifle no le cambió la historia nacional en el segundo tiempo, Gordo, esa es la situación. No, ni Jefferson Duque tampoco. Ni Jefferson Duque, increíble, jugadores que entraron fresquitos, fresquitos para darle la vuelta al marcador y nada de nada, Juan? No pudieron cambiar la historia Duque, no pudo cambiar la historia, el rifle. Tuvo una jugada Rafa, tuvo una jugada Duque, individual, entró al área y desgraciadamente en un toque se le enviaron mal enviada y lo inhabilitaron por fuera de juego, pero había sacado el golero y todo, ya iba a ser el empate de Atlético Nacional infortunadamente, pero por un error de Deiner Quiñones que le entregó mal la pelota, no pudo ahí resolver el jugador Jefferson de Lleje Duque, lastimosamente ese hubiera sido el empate de Atlético Nacional. Juan Diego, recuérdenos qué cambios hizo Nacional para el segundo tiempo, qué variantes hizo Nacional. Salió, salió Brian Córdoba, salieron Sebastián Gómez, salió, perdón, salió Brian Córdoba, no, perdón, entró Brian Córdoba, ingresó Sebastián Gómez, ingresó Deiner Quiñones, el rifle Andrade, ingresó también se me escapó otro volante, un volante que ingresó, bueno, habían hecho esas variantes las hizo el técnico y él, desgraciadamente, pensábamos que por ahí con ese revulsivo haciendo línea de tres en el fondo porque es que tibó a Córdoba atrás, tibó a Córdoba atrás para que hiciera el tridente con Olivera y con Jason Perea para tirar a Vanguero y a Marulanda al ataque, pero no, no le dio, no le dio, no alcanzó Nacional a ser efectivo con esas variantes que intentó, no encontró el camino y me parece que se demoró mucho también el técnico para poder aplicar revulsivo, eso es muy característico en Guimarães y por eso muchas veces no logra conseguir facilito los resultados, esperemos que ese conformismo con ese 1-0 pues no lo tenga para el partido de vuelta para que no salga eliminado de pronto aquí con este equipo de equidad. O sea que para el próximo partido nacional tiene que salir a ganarle de una, 2-0 tiene que volver a remontar la historia de siempre remontar 2-0 para no ir a penales porque si termina 1-0 van a los cobros de penal se complicó nacional la vida con este equipo bueno Juan Diego algo más que quiera agregar de lo que fue el partido de nacional esta noche en Bogotá frente a la equidad Rafa es que el calendario de nacional está muy ajustado y uno sobreentiende que viene Copa Libertadores el próximo miércoles y para nacional es algo complejo porque tiene que ir a territorio uruguayo al estadio el parque el parque central a jugar su partido frente al club nacional de fútbol de Montevideo y eso y eso el desgaste grande que tiene el grupo se hace sentir y mire esto es viaje en semana partido el fin de semana partido partido con viaje en semana partido el fin de semana y así sucesivamente así que quién sabe hasta dónde va a aguantar nacional la gasolina ojalá le aguante ojalá le aguante bueno Juan Diego gracias por el informe y esperamos que nacional logre prender la moto y le vaya bien mejor que se monte en una moto de estas una pulsar una pulsar una boxer para que le vaya bien llegó la hora de que te montes en tu moto boxer compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis aplica en condiciones y restricciones conoce más en mantenimiento gratis boxer.com bueno si porque nacional necesita viajar nacional viaja a montevideo viaja mañana a montevideo uruguay y si hubiera sido bueno que nacional viajara con viento en la camiseta le hubiera ganado al equipo o al menos empatado ese los equipos de alexis son enredados especialmente con nacional le enredan la pista le enredan el partido pero era mejor asegurarlo como dijo gustavo desde el comienzo conclusión de nacional cerujano que me parece equivocado el técnico en combinar el partido estoy de acuerdo con usted Rafa que no podemos consentir tanto a los jugadores hermano titular y viajó Real Madrid cuando comienza a rotar tanto 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 si se lesiona un jugador cambian a ese jugador en el Real Madrid o en el Barcelona pero aquí nos estamos acostumbrando en Colombia a consentir demasiado a los jugadores y entonces descanse usted descanse usted tiene mucho kilometraje usted no hombre me parece que aquí se equivocó el técnico Rafa para colocar esa formación hoy miste en la ciudad de Bogotá no pero yo si le doy la razón a los médicos porque los médicos deben estar criticándonos y ayer también en televisión yo recuerdo que cuando entró Jesús Cabrera pero como lo dejan para el segundo tiempo eso es cuestión médica el médico es el que le decía al técnico de acuerdo a los exámenes de sangre del día lunes o comienzos de la semana este jugador no está para actuar porque se puede lesionar entonces yo si le creo al médico en eso si le doy la razón a los que saben a los científicos bueno yo si sugiero que cambien de médico sugiero no ahí está entonces habría que cambiar todos los médicos habría que cambiar al médico en América habría que cambiar al médico en Nacional no pues hay que cambiarlo a todos pero aquí Juan Carlos Osorio llegó con ese cuentecito no es que un jugador no puede jugar más de tres partidos pobrecito y él le anotaba todo eso que él anotaba en una libretita que usted lo veía se arrodillaba allá y era Juan Carlos Osorio Luciano lo puso el payasito a la libretita Luciano lo puso así y era anote aquí anote aquí y decía no es que se arrodilló no 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 después se arrodilló pero ese cuentecito no es que Hugo ahora a los tres a los tres partidos ya está desgastado pobrecito aquí usted ve los pelados hermanos juegan un partido el domingo juegan cuatro partidos el sábado se juegan tres partidos y ni siquiera almuerzo y ahí están no 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 y en Real Madrid usted lo dijo esos equipos montan juegan son los mismos que juegan pero aquí no está metiendo ese cuento imagínate estaba Gerson Mosquera pelado de 19 años usted cree que está cansado no usted cree que está cansado Gerson Mosquera ese cuento no 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 pero no hay punto de comparación no 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 hay punto de comparación entre esos jugadores galácticos de Europa y los de acá hermano que ni siquiera en la infancia ni siquiera han desayunado y eso les cobra no 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 más tarde no no tiene toda la razón si no es que esos galácticos allá tienen seis dedos en cada pie si tienen no 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 si claro y juegan con pelota cuadrada pero tienen otra infancia Rafa tienen otro desarrollo en la infancia la alimentación empieza porque la mayoría de esos morochos hermano una comida al día por allá en Tumaco y en ese sitio donde han vivido Gustavo Osorio mire antes de que Juan Carlos Osorio le vendiera ese embeleco al fútbol colombiano se jugaba tranquilamente y todo el mundo jugaba los partidos ahora que pobrecito no 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 es que el médico no ahora tiene que jugar tres partidos a los tres partidos hay que bancarlo la razón fundamental porque yo converso con Juan Carlos Osorio por la cual rota los jugadores es para que todos estén a la par y puedan jugar todos por eso se lo estoy diciendo a ninguno estirando trompas por eso se lo estoy diciendo a usted porque yo sé que usted parla todos los días con Juan Carlos Osorio como yo sé que usted es parla muchísimo eso es para que se le han enviado la plata dice él pero o sea Juan Carlos Osorio vino y nos metió una cantidad de embelecos y de enredos aquí no entre eso nos metió eso pero antes aquí se jugaban los partidos y los jugadores no se lesionan ni tenían ese problema pero le metieron en ese cuento y hasta ahí va a cambiar de tema de nacional porque voy a hablar de Medellín imagínese imagínese perlaza fibra B2 cansadito no no cansadito perlaza fibra B2 ese tema lo vamos a discutir en el super debate esta semana en el programa de radio que hacemos de 12 del día 3 de la tarde señor Osorio hablemos de independiente Medellín Medellín salió a vacaciones ya salió Bolillo Gómez les dieron dos semanas les dieron dos semanas a los jugadores vamos a presentar la voz del presidente o no pues a ver que dice su presidente Daniel Osorio el presidente dice cosas claves como que apoyo a Bolillo Gómez que ni siquiera han pensado para los hinchas que por ahí lo querían sacar y para los periodistas a lo mejor que ni siquiera han pensado en remover del cargo a Bolillo Gómez apoyo incondicional al técnico independiente Medellín creo que es de las cosas más importantes lo otro es que van a salir jugadores que esperan mañana en la reunión la salida de algunos jugadores que Bolillo pase lista de salida de algunos jugadores y se va a contratar a otros jugadores ¿qué reunión hay mañana? reunión de Bolillo Gómez con los directivos pero eso sí apoyo a Bolillo no es para jalarle las orejas a Bolillo no Bolillo tiene apoyo de parte de la Junta Directiva de Independiente Medellín porque él ya ganó un título a comienzos del año y ahora veremos ya cuando ojo a esto cuando tenga más tiempo de trabajo porque ahora tiene mínimo dos meses y medio de trabajo entonces ya puede poner el equipo a marchar como es y con otros jugadores y con otros jugadores bueno pero yo sí pienso que Bolillo mañana tiene que jalar las orejas ¿por qué? porque sí porque semejante desastre de campaña en los últimos partidos pero no no perder con el equipo más maleta del torneo dejarse ganar del Pereira pero Rafa no hermanito no 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 usted vende a Bolillo yo ahí no le he hecho la culpa a Bolillo no 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 Bolillo es responsable porque él es el técnico porque él se preparó para defenderse y lo hizo muy bien defendiéndose jugó 19 partidos de la liga y nadie lo tarrió nadie le marcó más de dos goles pero tampoco hizo más él tampoco hizo más de dos goles y a Medellín le faltó gol y eso fue que él tuvo como haber ganado partidos y no los ganó a Bolillo se tiene que se quede listo que se quede listo estoy de acuerdo con que porque le tiene que jalar las orejas las tiene que jalar y le tiene que decir bueno Bolillo no es que en eso estoy de acuerdo con usted que Bolillo Gómez es responsable es responsable pero son más responsables los jugadores y de ahí a decir que le van a jalar las orejas a Bolillo Gómez no creo porque yo he conversado toda esta semana con el presidente el presidente me ha dicho que es apoyo a Bolillo Gómez mire errores errores de de Bolillo indudablemente errores en la planificación de la preparación física me parece también errores en la administración errores en la contratación de jugadores pero también el COVID fregó al Medellín Rafa ya no me eche más cuento y 14 jugadores no 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 usted no afectados por el COVID qué pena perdón pero es un cuento reforzado bueno vamos a escuchar entonces a Daniel Osa que es el presidente de Independiente Medellín muy buenos días a la poderosa en China Independiente Medellín nuevamente estamos acá en nuestros canales oficiales contándoles de una manera oportuna cómo ha sido el transcurrir de estos últimos días de nuestra institución quedamos eliminados el día domingo en la ciudad de Manizales y esta semana nos hemos tomado el tiempo para reunirnos internamente y con el cuerpo técnico para analizar las posibles decisiones que vamos a tomar para poder cerrar este semestre y afrontar el que viene de una mejor manera el equipo entrenó hasta el día jueves ya en coordinación con el cuerpo técnico decidimos que vamos a tener un receso para que las personas puedan visitar sus familiares algunos que tuvieron enfermedades que tuvieron que estar en un encierro permanente puedan visitar algunos pueblos algunas ciudades y hemos definido que eso será alrededor de dos semanas y eso nos permitirá nosotros también trabajar de una manera tranquila para analizar lo que pueden ser algunas salidas y unas posibles llegadas para reforzar el plantel es importante aclarar a todos nuestros hinchas que la continuidad del profesor Hernandario nunca estuvo en duda nunca estaba en duda el profesor Hernandario es nuestra opción A B y C de igual manera él nos lo expresó que tampoco nunca ha pensado en irse esa claridad la hacemos para dar una tranquilidad a nuestros hinchas que nuestra institución va a contar con un proceso serio este año hemos podido conversar con el profesor Hernandario y todo su cuerpo técnico de la posibilidad de salir de algunos jugadores esto lo iremos diciendo en el momento que podamos llegar a un acuerdo con dicho jugador debemos respetar la persona el jugador debemos analizar un tema contractual nosotros entendemos que los hinchas quisieran que inmediatamente informemos de quienes van a salir y quienes van a llegar les pedimos por favor mucha prudencia mucho respeto ante la persona ante el jugador en el momento que tengamos una noticia para informar nosotros seremos los encargados de emitir la información en nuestros canales oficiales bueno muy bien al técnico el técnico el presidente de Medellín Daniel Osa por ahí es la cosa con el Bolívio Gómez claro yo no digo que le den una pela al Bolívio pero si le tienen que llamar la atención hermano tienen que darle a las orejas porque esa presentación mediocre que él hizo no haber sido capaz de clasificar entre los ocho estando entre los hechos de haberse dejado sacar ahora con la cantidad de cuentos que hay entonces me parece que si tienen que llamar la atención allá conclusiones ya para terminar lo de Medellín cirujano hombre da la buena noticia plan A B a plan A B C D es Bolillo por parte del Medellín como junta que manda y del mismo Bolillo que dice yo sigo con ustedes yo en ningún momento he pensado retirarme del Medellín extraordinaria noticia y respeto por los jugadores que van a salir del Medellín señor Osorio usted que tiene por ahí una lista respetemos hermano dejemos que el Medellín diga salió este jugador después de llegar a un acuerdo contractual con el jugador si van a salir jugadores y van a llegar y lo más importante que dijo el presidente fue apoyo irrestricto a Bolillo Gómez ni siquiera han pensado en sacar a Bolillo Gómez así que el apoyo es total al técnico de Independiente de Medellín para que siga bueno tenemos ya los resultados de la jornada como quedó la primera ronda de eliminatoria permítame yo digo ese marcador Rafa América 1 Millonarios 2 de visitante en el Olímpico Pascual Guerrero se le hizo bajo la boca al cirujano hoy en Barranquilla Junior dio buena cuenta de Santa Fe le ganó 3 goles por 1 el Tolima golpe de autoridad 3 a 0 al Deportivo Cali y en el último partido de la jornada Esquidale ganó en techo 1-0 a Atlético Nacional sorpresivamente cuartos de final vuelta Millonario recibe a la América el próximo sábado primero de mayo a las 3 de la tarde ya que no hay luz en el estadio en el Campín a las 3 toca pues el sábado también a las 7 y 30 de la noche Deportivo Cali recibe en su estadio a Deportes Tolima el Santa Fe el domingo 2 de mayo a la 1 de la tarde recibe al Junior que partido tan temprano 1 a la tarde domingo Santa Fe Junior y aquí en el estadio Atanasio Girardot a las 3 y 30 de la tarde Nacional recibe a la equidad bueno muy bien ahí están los resultados y la próxima fecha vamos a cerrar el super debate un número del 1 al 199 el 100 el número 100 corresponde al señor Jason Steven Botero en el barrio Belén 6 personas en el programa 3 hombres 3 mujeres ve los años 16 el número 16 a una dama Julie Duque será hermana del Yeye Julie Duque ella vive en el barrio Manrique 5 personas ven en el programa 2 hombres 3 mujeres ahí están entonces los ganadores de los premios del día de hoy y vámonos de una vez con los vitrinazos tenemos vitrinazos los vitrinazos de hoy tengo vitrinazos para Fredemiro Núñez para Gloria el hombre de grandiosa fm.com que siempre nos amplifica las transmisiones tenemos también vitrinazo para para Esteban Zuluaga para Rafael Gaviria y lo mismo que para Lina León y don el ingeniero Tomás Márquez bueno vitrinazo para el doctor Rubén Darío Quintero Villa desde Río Negro allá en Río Negro Antioquia desde Barcelona España nos están por vía internet viendo en estos momentos Eduard Márquez Beatriz y Leti Cañas a Carlos Mario Zapata en el barrio Buenos Aires aquí en Medellín y a Juan Carlos y a Andrés Felipe Pirlo en a Pirlo Álvarez aquí también en la ciudad de Medellín y un saludo muy especial para el Páncer Carvajal su señor padre está supremamente grave está en el hospital de Río Negro acompañándolo Páncer de corazón bueno tengo vitrinazo para mi hermano Wilson que se graduó en la UPV wow felicidades en derecho en derecho así que ya tengo abogado en la familia vea parte de tres carreras más que ha hecho mi hermano Wilson lo estoy saludando y abrazando y para mi sobrina Lunita que cumplió tres años veala ahí tan bella vea Lunita cumplió tres años para ellos en la ceja un abrazo a la distancia para Danilo y su esposa en Firulais con Michi y gracias a todos los que esta semana se manifestaron con buenos mensajes con motivo de mi cumpleaños para Jair condolencias por la pérdida de su tía y estoy saludando también a Nora Elena Lugo hincha de Independiente Medellín bueno Rafa quiero saludar también a José Adán el Chelo Moreno y su hermano nos están escuchando José Adán Moreno el Chelo Moreno se nos acabó el tiempo si Dios lo permite estaremos el próximo domingo aquí con ayuda de Dios y mañana el Super Debate Radio feliz noche recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos permiso